¡Quieta! ¡Las manos a la cabeza! ¡Ya! Tira el arma por la borda. ¡Despacio! ¿Una mujer? A ver tu cara. ¡Hombres! ¡Sois todos iguales! ¿Quién eres? Somos nómadas. ¡Trotamundos! ¡Te he dicho quieta! ¡Amaricanos! ¿También disparáis a las mujeres? Yo también soy un nómada. ¿Qué más tienes ahí? Coge el cuchillo y tíralo. ¡Ahí no! ¡Por la borda! Y ahora date la vuelta. Sabes lo que haces. Ha dejado de llover. Es bonito, ¿verdad? Me refiero a Nueva York. Y aquí termina nuestro viaje. Cuchillos, Kau, con sorpresa. Eres una esperanza. Creo que mereces algo de merda. Nunca nadie ha esquivado un tiro mío. Pero nadie tiene suerte dos veces. No. 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 Gracias por ver el video.